¡Morrega! ¡Morrega! Juntos hacemos historia, juntos haremos la transformación ¡Morrega! ¡Morrega! Estulsemos los malos gobiernos y la corrupción Tenemos que extirpar esos tumores, tenemos que sacar a los traidores Que ya no estorben los conservadores, saquearon mi país ¡Morrega! Que la fuerza de Morena se quede aquí ¡Morrega! ¡Morrega! Que la esperanza llegue a todo México Juntos hacemos historia, ya estamos hartos de la corrupción ¡Morrega! ¡Morrega! Defendamos la esperanza Contra la mafia de la corrupción ¡Morrega! 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 Consolidemos juntas la transformación Ya estuvo con el preán y con sus tranzas Juntos defenderemos la esperanza Que con el pueblo entero es nuestra alianza ¡Morrega! 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 Que la fuerza de Morena se quede aquí ¡Morrega! 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 la esperanza de México.